Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo en el Sekiro. Título alternativo. Ah, perdón. Sekiro, las sombras se mochan dos veces. De nuevo con la Aurelia invitada. Hola. Vamos a volver a intentar el general este, que me he olvidado cómo se llama. Señor caballo. Sí. Por aquello de perder el mínimo posible, me he gastado el dinero en habilidades. El dinero, la experiencia en habilidades, y me he conseguido el ataque con arpeo, que creo que es bastante necesario para luchar contra este tío. Y el tajo nictibio. Salta con un giro y corta al enemigo. ¿Qué es un nictibio? Es una buena pregunta, yo no lo tengo muy claro. ¿Quién es un nictibio? Es el clan nictibio, los shinobi que sirven a Ashina. ¿Tú crees que ellos estaban poniendo palabras random, en plan dejando pasar el dato? ¿Qué pone en inglés? ¿Nictubing? Bueno, realmente... ¿Noctibing? No, no sé qué poner. No tengo ni esa rara de qué poner. Simplemente me hace mucha gracia la palabra nictibio. Tira. Venga. Me he puesto también el... ¿Cuánto deben durar estos carámelos? Vamos a probar. A ver qué pasa. ¡La pose! Virillo en rojo, fantástico. Vamos a probar. ¿Dónde estás? ¿Hola? ¡Tío, que se ha cargado una puerta! Se llamaba Gyo-gu Masataka Oni-i-wa. Claro. Venga aquí, que se me va a acabar lo rojo. ¡Venga! ¡Y! No sé. No tengo ni la clave, se ha funcionado. Deja de... Deja de correr. Gracias. ¡Au! No, me he dado bien. Ahora, sube. Y... ¡Ale! Voy a curarme. ¿Puedo curarme? ¡Mierda! Vuelve a hacer... ¡Ah, ya está! Me gusta mucho que el señor Gyo-gu habla de sí mismo en tercera persona. ¡Hombre! ¡Ah! ¡Au! ¡Au! ¡Aprovechar para ponerle la postulita! ¡Wow! ¡Joder! Cuando le pierdo. Cuando le pierdo. Ahora. ¡No! ¡Agarra! ¡Agarra! ¡Ah! Ha dicho Onikage a la carga. Es su caballo, creo. Ya, ya. Pero y luego se ha quedado quieto. No sé. ¡Ah! No sé si estoy haciendo bien esto. Aparte no es por nada. Pero llamar a tu caballo... Sombra de demonio. Eh. Cuando tú a ti mismo te llamas demonio. Es un poco en plan de... ¡Au! ¡Joder! Onikage Play of the Game. O sea... Héroe de la vida. ¡Guapa! Pero que dejes de perder la vista. ¡Guay! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Au! Pues no tengo muy claro yo esto, eh. Esta, esta es en otra fase, eh. Bastante así. Vale. No tengo muy claro si puedo... Me supongo que... Igual debería intentar detener sus golpes. No tengo. Me parecía un arma muy grande como para pararla. Y creo que ponía que las lanzas no podías pararlas. Y ya no tengo caramelos, así que... ¿Puedo reiterar una vez más mi admiración por el Play of the Game que te ha hecho el caballo? Mmm. 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 Solo tengo cinco más de estas. Pues voy a intentarlo una vez más. Y si no, pues... Una pregunta existencial. ¿Y qué tal ir a matar... ...monguis... ...normales... ...para restaurar la segunda resurrección? Eso no es especialmente interesante cuando hay una invitada. Ah. ¿Quieres ir a casarte con tu prometida? Eso es muy interesante ahora que hay una invitada. Es decir, si lo que el criterio es el interés... Hay más cosas que hacer entonces con la sorpiente. No sé. No sé. No, si que lo sabes. No. No, pues nada. Como total, ahora no voy a perder mucho. Tengo tres de dinero y apenas nada de experiencia. Creo que es el mejor momento para ir a hacer el burro. No, pues nada. He encontrado el límite del daño de caída. Se habrá ido a dormir. Es mucho más tranquilo esto, ¿eh? La música es muy... ...muy tranquilizadora, sí. No, realmente no. Ah, se ven las espectadoras de estas. Que sirven para acabar con ilusiones. Sí, yo supongo que me servirán para luchar contra la señora mariposa. Ya que me dan una justo antes. Ah, porque no has pensado que igual lo que pasa es que la serpiente es una ilusión. Lo he pensado, sí. Ah, vale. Lo he pensado. Estoy hablando así como aleatoriamente porque no tiene por qué. Porque no tengo información clara al respecto. En más adelante en el juego encuentras una piel de serpiente gigante. Así que si es una ilusión, se la han currado un montón. No, pero por aquí te vas, ¿eh? La serpiente. ¿Qué regina? ¿Una agotada? Hacia abajo no puedes ir, es raro. No, no. Tiene pinta de que no, pero... Pero es raro porque te han dicho específicamente que en el fondo del valle... Ah, lo del... Yo asumbo que habrá otro camino más adelante. Esto ha sido una presentación, supongo. ¿En el paraquines? ¿Por qué sí? No, ahí no parece que te puedas subir. Ahí tampoco, ahí tampoco. Yo creo que no. Extraño. A ver, ¿quieres que probamos a ir a la...? A ver si encontramos... Creo que hay un fantasma sin cabeza por ahí. Vale, o si no, el ninja púrpura. ¿Quién? Nada, nada. Nada, nada, nada. O sea, me puedes guiar a sitios sin decirme lo que hay. Pero ya la he liado. Sí. Pero, a liar menos. Te puedes teleportar. Ahí, mira. Muy ruido, algo. Bueno, no pasa nada. ¡Eh! No me ha pasado nada. ¿Caer por barrancos no... no tiene consecuencias? No, 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 no. ¿Qué? Ah, vale, pero tenía una muerte. En vez de decir no, 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 no. Una pregunta. ¿Cuál de los no's ha sido el que no has entendido? ¿El primero o el dieciséis? No sabía que te habías fijado en eso. Bueno. No, en serio, tengo la duda. ¿Cómo podría haber expresado más enfáticamente no? Mira, un lagartico. Sí, ¿no estás pensando? No, de verdad, ¿cómo podría haberlo hecho? ¿Qué forma de... O sea... Posok? Ah. Nueve de experiencia. Esperaba que fuera como los... lagartos de cristal o algo por el estilo. Me diera algo bonito. Pues me vine por aquí y vi esta notita. Márchate si aprezas tu vida. No puedes decapitar a quien no tenía cabeza. Nuestras almas fueron inútiles. No puedes decapitarle, pero le puedes hacer otras putadas distintas. Sí, que yo asumo que es un fantasma. Así que... Aquí paría esto. Sí, es lo que hace bien. Pero la coña está en que... No veo nada más. O sea, yo juraría que ahí no llego, pero no estoy seguro. Yo creo que tampoco. Probablemente desde más arriba. Sí, es como que es desde allí. Desde ahí. Así que vamos a ver... Si encontramos eso. Me gusta mucho lo de no puedes decapitar a quien no tiene cabeza. Hombre, ya. Pero igual no hace falta decapitar a todo el mundo. Que todos lo arregláis decapitando. Todo lo nuevo. ¿Aquí no he venido? Anda. Igual sí, ya has venido. No, no, esta puerta no la he visto. Solo vi lo del otro lado y me he venido para aquí. La verdad es que donde más cerca has estado es en la casita que te avisaba de que... De que había el fantasma. Sí. Y hay más cosas ahí abajo. Que esto parece más desde allí subir y... Igual esa cueva. Es que igual más adelante desbloqueas el poder de la ardilla voladora o algo por el estilo y te haces una cometa. La ardilla voladora con Dracodripe. ¿Te puedes teleportar? ¿Pero a dónde? ¿Al pasado al bosque de bambú? Vale. ¿Qué más le pasó consigo más carpas o algo? El ninja púrpura. ¿Se llama así o es que te acuerdas mucho del vídeo del eulogio? Se llama... Literalmente se llama así. En inglés. El juego que estoy jugando en inglés. Sí. Se llama el ninja púrpura. Y le ponen la voz. Busca un río y tírate. Y en el juego también. ¿Como objetivo vital? ¿Por este lado o por otro? Río arriba. ¿Por esto? ¿Por aquí? Sí, 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 sí. Vamos, creo. Si me equivoco, pues mira, te habrás dado un bañito. Que con la cantidad de sangre que se tira encima Wolf on a daily basis. No, sigue, sigue. Hay una carpa al final. Bien, pero quiero ver. ¿No quieres la carpa? Sí, pero hay un objeto. Y a la carpa cuesta acercarse nadando. ¡Ah! Gente, cada vez que me intento acercar a una carpa nadando, sale huyendo. Siempre quiero acercarme por tierra. ¿Qué cosa más rara? ¿Por qué hará eso? Sí, ¿no? Estos peces. Medicina tópica. Medicina en polvo con efectos venenosos usada por los sinóbe y de asina durante generaciones. Inflige a una débil anomalía veneno al consumirse. Al sufrir los efectos de un veneno débil, uno se vuelve inmune a los demás. Algunos sinóbe también usan la medicina para ejecutar una técnica específica. El veneno puede ampliar la mente. Me lo tomo. Esto asumo que es si me atacan con veneno y me amplía la mente. Aquí me dan un montón de emblégamas. Esto será el otro lado Debería poder conseguir un objeto Digo, el misterioso enemigo Al que quieres que me enfrente Estará por ahí, así que no vamos a ir todavía ¿O sí? Porque no hay nada más que ver Si eres un ninja, pues por así ¡Au! ¡Uepa! ¡Ay, va, Dios! ¡Au! ¡Au! ¡No, no! ¡Qué día me calla! Su poder secreto, ninja, es envainar la espada así sin mirar y sin tocar la funda para la... ¡Joder! Oye, lo de que al resucitar la gente deja de verte es mentira ¡Joder! ¡Joder! Pues ya está Ya hemos visto al ninja Púrpura ¡Es que sí, es que sí, es que sí! ¿Estás contenta? No La forma de tenerme contenta de verdad sería que encontraras una ropa ocre Para que Wolf se pudiera poner la ropa ocre Y se enfrentara al ninja Púrpura Eso voy a intentarlo Esta vez en serio Claro Si ves que te aburres de la seriedad Hay una forma guarra de matarlo Dime cuál Ya me aburrió de la seriedad Básicamente cuando le agreas te tiras por el pozo No te sigue Y cuando vuelves a subir está al lado del pozo Ah, pues venga Ah, mírale Que se ha girado como... Como una... ¡Cuidado! Pero no te mates tampoco Yo me tiro del puente, yo me tiro del puente Joder, bien, pues nada Que me va a tocar ir a... A farmear grageas de estas Está en el pozo Está arriba del pozo Entonces, justo antes de salir del pozo Hay un huequito en el que te puedes quedar parado Quédate parado ahí Asegúrate de que no le has agregado Pero ¿dónde está ese huequito? Yo es que no he visto Y no, tengo muy claro cómo bajar Sin hacerme daño Ay, Dios Pero qué huequito Yo solo he visto el pozo Básicamente, según subes Antes de salir Hay un momento que hay como un trocito En el que te puedes quedar parado Si no, no te obvias Es que no lo he visto Tú tira, tú tira No pasa nada Dime dónde Más arriba Más arriba Al final del todo Lo que pasa es que tienes que dar un último salto Para salir Ahí, ¿ves? No, es que ayer ya has salido del pozo Ah, bueno Pues será que yo lo he interpretado mal Pues ¿dónde está el...? Se gusta dónde me has dicho ahí Es cuando me ha visto Ah, pues no Efectivamente, no, no Sí, sí, todavía has razón Pero, entonces... Tírate por el pozo ¿Otra vez? Sí, intenta no matarte Es difícil Joder No, no, no Mirad Tiro los pétalos ¡Ay! ¡Uy! ¿Esto es nuevo? ¿Posible? Creo que es nuevo para él también Mira, me da igual Me da sopla No he conseguido Soy un fantasma Me da igual No sé qué ha pasado Mirad Que no he cogido las ¿No lo haces tanto? La espada loca Láser es guapísima Sí, ¿no? Me parece que Con esto puedo atacar a fantasmas Asumiremos Igual es que el ninja púrpura Era un fantasma Es igual Y ha visto tu espada Tope de guay Y se ha quedado Vamos Me alegro de que el ninja púrpura Decidió sacrificarse Para que esto no fuera grave Sí, porque era muy... ¡Ugh! Darme algo Plumas de cuervo de la niebla Un puñado de plumas De un cuervo de la niebla Se pueden equipar En la prótesis de Shinobi Para crear una herramienta De prótesis En el lejano bosque de Osui Al norte de Ashina Viven muchas aves rapaces Y una de ellas Es el cuervo de la niebla Sin embargo Nadie ha capturado nunca uno Si consigues hacerlo Desaparecerá Y te quedarás solo Con las plumas Entonces sí Lo han capturado Lo que pasa es que No lo han podido mantener Capturado Esta es la pagoda De tres pisos De la que me habló El bandolero Pues claramente El río tiene más cosas Así que me voy a pasar Un poco por el río Vas a cantar Río abajo lo veré Sé que río abajo lo veré Me ha dolido El caerme al río Porque no ibas cantando Claro ¿Esa era de Pocahontas? Sí Me asomaré Libre ya por fin Es que Desasoy más de los colores En el viento Una cosa que me encanta Es el tema de que Dewey Es el tema de que No hay estamina Puedo correr hasta el infinito Es que eres un ninja Ya siento que este sea El capítulo de la exploración No Pero es que Sí, como si a mí me doliera La exploración Llave estruz Voy a tener que hacer Un poco de farmeo Antes de ir a poner El resto de cosas Caral Ya me he encontrado con Pero una cosa Que sí que vi Es Ey, yo Quitas todos los señores Ensangrentados Y el fuego Y yo venía de turismo A este pueblo Lo más de gusto ¿Cómo de diablo Si llega ese objeto? Luego será un puñado De ceniza Y extrae el señor Miyazaki En su casa Riyéndose fuertecito Ya, un pendiente Que no se ve para nada Ah, espera Esto ¿Cómo no he visto yo Esto antes? Pues ya está Va a ser esto Fijo Ah, te sale la serpiente Y te dice Elf Cásate conmigo Elf Por ejemplo Esto es moj Con una lanza Yep Preferiría Anda Pues igual te puedes Quedar ahí Hasta que pasemos Sí, sí, sí Estaba pensando Oye, que me han puesto Este objeto aquí ¿No? Me puedo dar la paciencia El pelo de Wolf Se va poniendo cada vez más blanco Como soy yo Creo que sí ¿Será cuanto más te mueres? Probablemente La cara también lo es Y estoy bastante más jodido Que al principio O sea, ¿no? Lo ha pasado de largo Y no me he dado cuenta Igual está todo el día Subiendo la escalera Y cuando termina De subirla a la baja Pues probablemente Algo me dice que el juego Es posible que quiera Que El juego puede querer Lo que quiera Pero yo no voy a hacerte caso ¿Dónde está? Aquí ¿Se queda ahí? Y baja O no O no Ha subido O sea ¿Se ha teleportado A la parte de abajo? Ah, ahí está Ahí está Ahí está Ah Era un enemigo normal Creía que era otro Cazador de Shinobis Joder Pues igual Sí ¿Esa Voltereta? Pues no te sé decir Epa Au No se ve muy bien esta Au A postura A postura A Ahora Fuera postura Estará mejor que la anterior Claramente Porque le habían dado Más colores para la ropa ¿Quieres decir? ¿Un monedero abultado? Sí Sí Un monedero casi rebosante De Sen Puede usarse para tener Su peso Es capaz de arrancarle Al lobo Algo parecía Una sonrisa Lobo Lobo va de guays Y de trascendental Pero el lobo está aquí Por los monis Como los demás Pues sí Bueno, parece que al final Bueno, era una cara gay Y una esfera Así que realmente Al dar la vuelta No ha sido súper útil Gracias Sí Pero No sé Bueno, te da para matar al señor este Con pinta súper turbia Sí Y al otro señor Con pinta ligeramente menos turbia Pero tampoco mucho No Joder Hostia Lobo está estupendo Tú no has visto lo bien que está Lobo Madre mía Lobo Lobo estás genial O sea, sigue así Pero ¿Qué le pasa en la cara? Lobo está Uf Madre mía Lobo Habrá alguna forma de arreglarse esto La cara ¿Quieres arreglarle la cara a Lobo? No, quiero decir Si esto tiene algo que ver con el Dracogripe De la gente En plan Si curo la gripe ¿Me curo la cara? ¿O esto va peor? Y me estoy deshumanizando Como en los Dark Souls No lo sé Yo sospecho que A ver, los enemigos te la están intentando arreglar a hostias Igual es altruista Igual llevas siendo altruista todo este rato Claro Bueno Lo vamos a dejar aquí Ha sido un capítulo de Ir más perdido Que Un pollo en el desierto No, no es una gran metáfora Pero no se me ocurre de ninguna ahora mismo ¿Un pulpo en un garaje? ¿No te gusta? Es muy típica Ay, claro Los pulpos son mainstream Bueno Gracias por ver hasta aquí Graciasle también Su visita a Lauriel Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Nos vemos Adiós Tchau Tchau Luz Tchau Tchau Luz Tchau 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 Tchau